Las regulaciones, lo único que están haciendo es acabar con esa esencia filosófica que es lo que permite que los usuarios tengan una alternativa a las controladas y corruptas prácticas de cada gobierno. Hay circulando algunos artículos que hablan de la regulación cripto en Colombia, pero no nos fiemos, estamos hablando de blogs y sitios que en sus redes sociales quieren captar seguidores, likes o interacciones en sus sitios web, pero no veo el sustento, no he visto la fuente oficial que nos permita comprobar la información de cómo va dicha regulación en nuestro país, así que en este video veremos fuentes oficiales, historia de estas regulaciones y todo lo que debemos saber hasta la fecha de las regulaciones cripto en Colombia rápidamente. Vamos con el video. Bien, entonces tenemos que la super financiera, ya tenemos fuente oficial y es acerca de la normatividad, estamos hablando de una circular externa, ¿qué quiere decir? Que hasta ahora hay unos lineamientos, un planteamiento de qué es lo que se debe tener en cuenta para esta regulación, entonces están pidiendo comentarios a las personas, pero vamos a la historia de estas regulaciones en nuestro país, que la verdad no nos han quedado claras y que el país nos ha dejado grandes abismos en cuanto a temas informativos, de saber cómo es la regulación, a quiénes compete y muchas preguntas que han quedado siempre en el aire. Entonces, proyecto de ley, pero esto no es un proyecto de ley que ya esté aprobado, esto es un proyecto que presentó el senador Carlos Abraham Jiménez López del partido Cambio Radical, del cual tenemos muy poca información acerca de blockchain y tal vez muy poco conocimiento, simplemente presentó el proyecto y no volvió a hablar de ello, en su cuenta de Twitter solamente habló dos veces de la palabra criptoactivos, ¿vale? Así que no tiene un sustento o un estudio avanzado que nos diga es la persona clave para este tipo de cosas. ¿Y qué dice este decreto? ¿Qué dice esta ley? Bueno, define lo que es el tema de la tecnología blockchain, el trading, los traders, quién tiene los criptoactivos, el funcionamiento, cómo funciona y demás. Y dice que básicamente en lugar de regular prácticamente está es denotando el desconocimiento del estado de este tipo de activos. Dice no son monedas de curso legal, bueno que esto se debe informar, ¿no? No tienen el respaldo del gobierno ni del Banco de la República, dice que no son reversibles, esto ya lo sabemos nosotros obviamente por el blockchain y dice que son volátiles y están sometidos a sus propias reglas, ¿sí? Dice que existen riesgos tecnológicos y que eso es lo que se debe informar, pero no habla de unos, de una relación directa entre la persona o el usuario y estos criptoactivos, simplemente son leyes como de manejo y más que todo informativas. Esta ley se las voy a dejar ahí también en el grupo, en el canal de Telegram, que les dejo el link en la descripción, él habla es como la historia, el marco legal extranjero, incluso menciona varios países que ya tienen algunos casos de uso, Japón, Rusia, bueno, que ya han hablado bastante del tema, Colombia lo ha hecho muy poco y ha sido vago, ¿ok? Entonces yo creo que están buscando precisamente darle regulación al tema, pero les falta conocimiento y siempre lo diré, ¿por qué? ¿en qué sustento? ¿en que les falta conocimiento? ¿les falta ahondar en el tema? Bueno, según este escrito, que es el borrador, que dice que va a, que es el piloto que quiere regular o por lo menos agrupar y sintetizar el marco regulatorio para las criptomonedas en Colombia, dice que están implicadas varias entidades del gobierno, estamos hablando de la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicaciones, que es el tan conocido TIC, el Banco de la República, la Unidad de Regulación Financiera UERF, que la verdad es el organismo casi ni lo he escuchado, Superintendencia de Sociedades, Industria y Comercio, Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos de Uniones Nacionales y Análisis Financiero de la UIAF, todas estas entidades, digamos que son las que tienen que ver, pero si vamos a sus sitios de Twitter, por ejemplo, vamos por acá, la Superintendencia hasta el 10 de septiembre 2021, fue la última mención acerca de los criptoactivos, así que han estado displicentes y omisos respecto a esta función tan importante que es ponerle atención al tema de los criptoactivos, la UIAF, 20 de junio de 2019, hablando de criptoactivos, no hay más menciones recientes, la URF, que precisamente es la que no habíamos escuchado, esta entidad que dice ser la Unidad de Regulación Financiera, incluso tiene un sitio web que no es un sitio seguro, que no le pagaron el certificado de seguridad, nuestro país es un fraude en materia gubernamental para este tipo de cosas, para la tecnología, para la innovación, ¿y saben por qué? porque blockchain es sinónimo de transparencia y el gobierno no está dispuesto a ser transparente en estos momentos y eso lo sabemos, así que basados en esto, pues no les ha interesado mucho el tema, desde que supieron tal vez que la blockchain permite rastrear toda la información, creo que ya no les interesó mucho el tema, información de tierras, información de predios, información de dineros, movimientos, transacciones y todo lo demás, porque nuestro gobierno está acostumbrado a que salen multimillonarios los funcionarios y ya se les olvida que el país existe, incluso mientras están gobernando se les olvida porque están haciendo dinero, buscando contratos. Aquí tenemos la Consejería de la Presidencia también, miren esta cuenta de Twitter tan importante, Consejería de la Presidencia que se supone que es en tema de asuntos económicos, es uno de los pilares fundamentales de un país, la economía y fíjense que tienen tweets hasta el 26 de agosto de 2019, así que y obviamente hablaron de criptomonedas, hablaron en algún momento de regulaciones, pero fue muy vago y miren que 30 de agosto de 2019 y 20 de agosto de 2019, no hay más información, no hay más apoyo, no hay más reglamentación, entonces Colombia está en pañales en esto y lo que tenemos es este texto que también se los dejo en el canal de Telegram, donde dice que el proyecto va basado en que ya hicimos unos estudios de que se hacen muchas transacciones en Bitcoin, entonces dice que las instrucciones para que las entidades vigiladas y que desean realizar alianzas o vincular pruebas de servicios de activos virtuales que adelanten una evaluación previa para fijar en que cuentan con, entonces acceso al sistema de reportes, un sistema de administración de riesgo del lado de activos que eso lo tiene Binance hace años, desde hace más de 10 años, Binance viene trabajando con ese tema, porque Binance inicia su trabajo más que todo en Asia, luego viene a Europa y de Europa pasando por todo ese marco regulatorio, salta a Estados Unidos donde también está regulada, así que no nos debemos preocupar por esa parte, ¿vale? Condiciones tecnológicas operativas, creo que Binance lo tiene, brindar a sus clientes que no hay información sobre la razón social, canales de atención, activos, eso lo tienen mecanismos para informar a los clientes sobre la ejecución de sus operaciones, los estados de cuenta y sus saldos, todo eso lo tiene Binance, un sistema de administración de riesgo operacional y de la ciberseguridad también lo tiene Binance, así que por este lado no tenemos ningún problema, no es nada nuevo, dice que hay que informar de los riesgos, hay que tener en cuenta los eventos de seguridad, que tener en cuenta, bueno, hacer un rastreo permanente de las operaciones, también lo tiene Binance, dice que los administradores de fondos de inversión obviamente deben informar las sociedades usuarias que se den negocios con estos bienes, ¿sí? que también deben estar primero regulados como empresas e informar de estas operaciones, es decir, un KIC que eso ya lo tenemos también hace mucho tiempo, dice que la circular externa no cambia la naturaleza de los activos virtuales, así que se mantienen, como vimos en el texto anterior, se mantienen no regulados, no de curso legal, no reconocidos por el estado colombiano pero sí limitados y tal vez merecedores de tarifas de impuesto o de vigilancia en un futuro, dice que no autoriza a las entidades vigiladas acelerar operaciones con criptoactivos por cuenta propia, razón por la cual las operaciones de esta naturaleza no podrán reflejarse en sus balances, así que esto es un borrador, no hay nada nuevo, esos titulares de así es la regulación y ya Colombia presentó, incluso había artículos que decían que ya estaba el marco regulatorio pero en su texto decía que se iba a presentar el borrador, que es esto que está pasando y es lo más actual referente al tema, así que estamos en pañales todavía, esperemos que pasa con la superintendencia financiera de Colombia, que es el ente que está liderando este proceso a ver si por fin tenemos una conclusión de lo que pasa con este tipo de operaciones en nuestro país ahora bien, mi opinión al respecto es que Bitcoin nació para ser descentralizado la blockchain nos permite una descentralización, nos permite un desprendimiento de identidades que es lo que en inicio, de eso se trataba la esencia del Bitcoin y que aún tiene esas propiedades la blockchain cuenta con esas propiedades de anonimato, así que yo estaría muy pendiente a como los estados quieren seguir subyugándonos o quieren seguir controlando cada actividad de activos o de dinero en su favor y en contra del pueblo, en contra de los ciudadanos para ver cómo sería la operativa, les recuerdo Bitcoin, Ethereum, Solana, las principales redes la blockchain en general tiene atributos suficientes para generar identidades ocultas atributos suficientes para que no intervenga ni un gobierno como es la filosofía inicial de Bitcoin para que no intervenga un tercero como es la filosofía de los contratos inteligentes de Ethereum que no intervenga un ente regulador que nadie te pueda decir no puedes tener una wallet, no puedes tener una porción de Bitcoin, no puedes hacer trading la idea de las criptomonedas siempre desde su inicio ha sido esa, las regulaciones lo único que están haciendo es acabar con esa esencia filosófica que es lo que permite que los usuarios tengan una alternativa a las controladas y corruptas prácticas de cada gobierno, esa es mi reflexión espero que me lo dejen en los comentarios, muchas gracias por estar aquí seguiremos dando más información, atentos a este tema, recuerden mi Twitter, ahí está cuenta oficial para que estemos atentos a lo que va pasando y para un pequeño resumen de este documento gracias, éxitos, bendiciones, nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!